En los cuatro meses de este 2017, el Ministerio de Salud registra ya en la región Brunca casos de dengue. Se está en este momento en el inicio de la época lluviosa por la cantidad de agua acumulada y aumentan. De ahí que las autoridades están muy pendientes. Tenemos 58 casos en este momento. Pérez Celedón, que es donde estamos ahorita, tiene 19 casos. Hacerle un llamado a toda la población para la eliminación de los criaderos, eso es lo único que nos va a permitir prevenir el dengue. En el cantón de Pérez Celedón se registran ya 19 casos, Colfito en segunda posición con 16 casos, Cotobrus 12 casos, Buenos Aires de Punta Arenas 6 casos, Corredores 5 casos. Mientras que en el cantón de Osa no se registra ningún caso. Cristian Valverde, director regional, precisó que la intención es que no haya un aumento. Por eso es que están trabajando en diferentes medidas en todos los cantones. Y luego tenemos otros cantones donde ha habido un trabajo bastante intenso como Osa, donde no se registra un solo caso esta vez. Cotobrus, por ejemplo, que registra 12 casos, es un cantón donde todos esos casos son importados. Vienen de otros lugares, vienen de Corredores, vienen de Pérez, vienen de otros lugares del país. Entonces es un lugar donde estamos trabajando bastante intenso para evitar la transmisión de esas personas que llevan el virus al cantón de Cotobrus. El ente rector también pide a la población eliminar los criaderos para evitar un brote. Es la eliminación en las casas, sobre todo aquellas personas que están usando plásticos negros para cubrir algunas de las cosas en sus patios. Asegurarse de que no tengan acúmulo de agua. Los bebederos de los animales nos están dando mucho problema en los lugares más rurales. Los depósitos de las maceteras, todas estas cosas. Las llantas, por ejemplo, también están generando bastante problema. Es donde más estamos encontrando el mosquito, ¿verdad?, para que nos ayude la población en general. Estamos en un momento donde si trabajamos y eliminamos a esos criaderos, esperemos mantener los casos bajos a como están ahora en este momento. Las autoridades se mantienen haciendo diferentes acciones, pero afirman que la población también tiene que unirse para evitar el aumento de casos. Las autoridades se mantienen en el momento 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 en el momento. Gracias.